Bueno, siendo que el Black Shark 2 es un móvil diferente, ¿vale? Es un móvil gamer, he pensado empezar esta review comentando todo lo que diferencia a este dispositivo de cualquier otro móvil de gama alta, como podría ser un Xiaomi Mi 9, que a nivel de hardware básicamente vienen a ser muy similares, pero luego es verdad que este teléfono tiene una serie de particularidades que lo diferencian, ¿vale? Y que lo orientan, pues, a ser un móvil gamer, básicamente. Entonces vamos a empezar por la parte de fuera, donde, pues ya sabéis que todo lo relacionado con los gamers suele venir, tenía que haber silenciado, suele venir también un poco con... Tenemos aquí un botón que podría ser para silenciar las notificaciones, como en el caso de OnePlus, pero es para otra cosa, que os lo voy a decir ahora, y voy a silenciar ya. Aquí activamos una hora. Lo que os estaba diciendo, todo lo que tiene que ver con gamer, normalmente, pues, los teclados, los ratones suelen venir con temas de LED, de colores y todo esto, no tiene por qué, pero bueno, como que tenemos visualizado eso, y en este caso el móvil, pues, también va un poquito en esa línea, ¿no? Tiene aquí en la parte trasera un LED que vamos a poder configurar en diferentes colores, directamente nos venimos aquí al apartado de ajustes, ajustes de sistema, nos vamos aquí a la parte de abajo, ajustes de luz, y desde aquí, desde signo de la S, podemos configurarlo. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, le damos aquí a modo de efecto luz, yo lo tengo ahora puesto en siempre activo, que como veis, pues, se mantiene en color rojo todo el rato, ¿vale? No hace ningún tipo de cosa, pero directamente, si lo cambiamos a respiración, por ejemplo, va a hacer al ritmo de la respiración, y de hecho le vamos a cambiar el color, lo vamos a poner en verde, al ritmo de la respiración, entre comillas, va haciendo ahí una especie de parpadeo, y va encendiéndose y apagándose. También podemos ponerlo en modo arcoiris, que va haciéndonos cambio de color continuo, ¿vale? Pasa del amarillo al rojo, del rojo al verde, bueno, los colores lo va cambiando como le dé la gana, eso no sé si se puede configurar, por lo que estoy viendo, no. Si podemos configurar la velocidad a la que queremos que haga el cambio, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en modo rápido, y el cambio lo haría más rápido. Ahí está en verde, azul, lila, rosa, y bueno, pues eso, va cambiando. También tenemos en los laterales una tira LED, tanto en este lateral como en el otro, que también podemos configurar desde aquí, y que yo, por ejemplo, lo tengo puesto para que cuando estoy escuchando una canción, le subo la voz. Como veis, va parpadeando al ritmo de la música, ¿vale? Tanto en un lateral como en el otro. Y la verdad es que esto está bastante guay, que bueno, lo diferencia un poquito de otros móviles, que no serían gamer. Otra cosa que lo hace móvil gamer al 100%, y esto sin ninguna duda, porque si no fuese gamer no tendría sentido, es este botoncito que estáis viendo aquí, que en otros móviles, como por ejemplo OnePlus, bueno, sería en tres posiciones, este solamente tiene dos, pues podría ser, por ejemplo, el área de slider, pero en este caso, si yo lo activo, nos lleva directamente al modo Shark Space, ¿vale? Que sería el modo juego que tiene este móvil. Lo voy a activar. Vale, voy a hacerle aquí un poquito de zoom, porque aquí tengo que comentar algunas cosillas. Y bueno, en este modo, pues lo primero que ha hecho cuando lo ha activado, es borrarme la memoria RAM, ¿vale? Para que podamos, pues tener la mejor experiencia de uso. Pero no solo esto, desde el lateral hacia el centro, vamos a poder abrir este menú que estáis viendo, este GameDock que se llama, que desde aquí lo que podemos hacer es, pues, tener una, digamos, un acceso a ajustes rápidos para mejorar también la experiencia, donde directamente estáis viendo que me ha bloqueado las llamadas entrantes, esto lo podemos desbloquear, todo esto se puede configurar, también me ha silenciado, por defecto viene así. Aquí, por ejemplo, esto sería para ver los fotogramas por segundo, que si lo activo, pues ahí me van apareciendo. Ahí lo veis, se ve poquito, ¿vale? Pero lo suficiente para saber que ahora mismo está a 30 fotogramas por segundo. También, a ver, deslizo aquí, también tenemos, pues, para conectar el GamePad, que ahora mismo, como no está conectado, me dice que lo conecte, que lo conecte el mando. Y luego, pues, por ejemplo, aquí podemos ver cómo está trabajando la CPU, la conexión Wi-Fi que tenemos, la potencia que tiene, la memoria RAM que hay disponible, la batería, las horas que vamos a poder utilizar con esta batería, el móvil, ¿vale? En este uso. Y, bueno, pues, un poquito de información que puede ser relevante. Aquí tenemos un carrusel, ¿vale? En el Space, iba a decir Space Shark, no, en el Shark Space, tenemos este carrusel con todos los juegos que hayan instalados. Si por lo que sea instalas alguno y no te aparece directamente desde aquí, pulsas y te permite que puedas añadirlo, ¿vale? A mí esto no me ha pasado, todos los que he instalado me aparecen aquí. Pero si por lo que sea no te aparece, pues, lo puedes instalar, ¿vale? Entonces, desde, bueno, cualquier juego de estos podemos, por ejemplo, abrimos este. Voy a bajarle la voz. Y aquí, bueno, me van a aparecer los fotogramas. Este es el único juego de los que he probado que me funciona a 60 fotogramas por segundo, los demás solo funcionaban a 30, que directamente ahora estáis viendo que no me aparece aquí lo de los fotogramas, pero si quiero que aparezca simplemente abro aquí, lo desactivo y lo activo, ¿vale? Porque a veces por lo que sea se va. Ahora sí que me lo pone ahí, 60 cuadros por segundo. Cosas que podemos hacer aquí en cualquier juego una vez que entramos. Si no está dentro del juego no te lo permite, ¿vale? Pero una vez que está dentro del juego le podemos pulsar aquí arriba donde pone Gamer Studio y nos aparece este menú de configuración para cada juego, ¿vale? Es por juego de manera individual y desde aquí, por ejemplo, ahora mismo el rendimiento está en modo automático, pero podemos desactivarlo y podemos ponerlo, pues, que dé toda la caña que nosotros queramos, en diferentes niveles. Yo creo que en automático está perfecto, o sea, realmente a este móvil le sobra para mover cualquier juego. Tenemos aquí también, pues, para visualizar si queremos, bueno, lo podemos dejar en predeterminado o si queremos podemos personalizarlo y directamente, por ejemplo, el tono. Pues quiero cambiar el tono del juego, desde aquí lo cambio, quiero cambiar la saturación, el contraste. Esto está bien porque si tienes problemas de vista y hay una serie de cosas que, bueno, te pueden influenciar para mal, con esto, pues, más o menos lo puedes regular, la nitidez y tal, ¿vale? Luego la respuesta táctil también la podemos configurar. El audio, si eres muy tiquismiquis con esto también. El tema de la conexión Wi-Fi, podemos ponerlo para que todo se potencie, ¿vale? La conexión Wi-Fi. Y, bueno, una serie de ajustes y de configuración que nos ayudan un poquito, ¿no? A tener mejor experiencia con el tema de los juegos y que ya os digo que funcionan de forma individual, ¿vale? Entonces, más allá de esto, pues, creo que desde el Game Launcher ya no había ninguna opción más aquí a comentar, que sea interesante. Bueno, aquí tenemos lo de borrar la memoria RAM, por si, ya que nos permite que podamos utilizar este GameDock directamente al abrir cualquier juego sin necesidad de haber activado el modo Shark Space. ¿Qué os quiero decir con esto? Que yo me salgo del Shark Space este, me quito el botón, ¿vale? Voy a quitarle también el Zoom. Me salgo del juego. Ahí me he pasado quitándole Zoom. Ahí le ponemos un poquito más. Y ahora abro, pues, yo que sé, el Trial Stream, ¿vale? Sin activar el Shark Space para que no me haga, pues, el borrado de multitarea ni nada de eso. Pero desde aquí a mí sí me sigue permitiendo que pueda deslizar y tener aquí el GameDock este, ¿vale? Y si quiero, pues, borrar la memoria RAM, le pulso aquí, me borra la memoria RAM, 275 MB liberados y ya directamente, pues, puedo jugar sin necesidad de activar ese modo, ¿vale? Si es que, por lo que sea, pues, no quiero activarlo, no quiero que me bloquee llamadas ni nada de eso, que también lo podemos configurar desde dentro. Otra cosa que tiene como buen móvil gamer, y que no necesariamente solo los móvil gamers lo tienen, porque otros teléfonos también lo tienen, es el tema de la refrigeración líquida. Se supone, en su página web pone, que baja la temperatura de la CPU hasta 14 grados y lo cierto es que le he metido muchísima caña, algo de calentamiento sí que he notado, pero se nota inferior, o sea, es que he estado jugando metiéndole mucha caña y descargando datos al mismo tiempo y sí que subía un poquito la temperatura, pero nada que ver con otros teléfonos, ¿vale? Entonces sí que se nota y sí que está bien implementado. Luego el tema de la doble antena Wi-Fi, que es una especie de, esto lo he visto en su página web, como una cruz que lleva de doble antena, que por aquí fuera no se ve, evidentemente, y que, pues, en teoría da igual cómo sujetes el móvil, no vas a perder nada de señal. Y otra cosa que lo hace diferencial, bueno, diferencial, que en teoría se supone que es el mejor en esto, según también ponía en su página web, es el tema del táctil. Se supone que la respuesta táctil es la que menor latencia tiene, son 43,5 milésimas de segundo. Esto ya lo dije yo en el unboxing, que la respuesta táctil me parecía impresionante, me recordaba a la del OnePlus 6 y esto ya quiere decir algo, ¿vale? Porque la del OnePlus 6 es muy buena. Y es que, pues eso, son 40 y, a ver, lo tengo aquí apuntado, no me quiero colar, 43,5 milésimas de segundo la latencia, ¿vale? Se supone que es la latencia más baja en un smartphone. No sé si esto será así, pero es verdad que me dio la sensación de que incluso la pantalla funcionaba a 120 Hz en lugar de a 60, pero realmente funciona a 60, lo que pasa que tiene una respuesta táctil, pues como estáis viendo, buenísima. O sea, es muy rápida y es que tiene que ser así, ¿vale? Para ser un móvil gamer. Una cosa que os quería comentar es que por defecto no tenemos ninguna opción de grabar la pantalla. Esto en un móvil gamer no lo entiendo, o sea, aquí no tenemos ninguna opción y si le damos aquí tampoco nos aparece. Y dices, bueno, a lo mejor en el GameDoc ese aparece, ¿no? Sería lo lógico. Pues no, tampoco aparece, aquí abrimos cualquier juego y vais a ver que no tenemos la opción de grabar la pantalla. Lo bueno que tiene es que pues esto tiene fácil solución, ¿vale? Yo me he descargado el AZ Screen Recorder, que está gratuito en Play Store. Pulsamos aquí, le damos a grabar, creo que graba hasta en 1080, esto lo utilizaba yo hace un tiempo cuando hacía top juegos y eso. Le damos a iniciar ahora, va a empezar la grabación en dos segundos, bueno, en tres segundos realmente. Ahora mismo estaría grabando y dices, ya, pero si abrimos el Shark Space se irá, se borrará por el tema de que borrara multitarea. Pues en un principio pensaba que sí, pero no, ¿vale? Yo abro ahí el Shark Space y vamos a ver que aunque me libera la memoria, la pantalla se sigue grabando. Está ahí en segundo plano haciendo la grabación. Ahora le doy aquí al Stop, si entendido, y como veis tenemos aquí la grabación de lo que acabo de hacer. Así que cojonudo, ¿vale? No sería un problema. Podemos grabar la pantalla. Ahí lo voy a girar. Ah, no me deja girar aquí. Bueno, podemos grabar la pantalla y aunque tenga publicidad y tal, no es lo mismo que si viniera de forma nativa. Molaría que viniera de forma nativa con algunas, no sé, con cositas que puedas hacerlas y en plan guay. Pero bueno, no viniendo, por lo menos no te lo impide el Shark Space que puedas utilizar eso al mismo tiempo que grabar la pantalla, ¿vale? Entonces estas sí que serían las cosas que os quería comentar que yo creo que lo diferencian de un dispositivo normal. Es como un Xiaomi Mi 9 y ya lo demás pues va a ser más bien como un móvil normal, ¿vale? Por ejemplo, no tenemos LED de notificaciones en la parte frontal, aunque si te llega una notificación se te van a encender las lucecitas, se te va a activar la pantalla. No es lo mismo que tenerlo aquí en la parte frontal que normalmente pues tú dejas el móvil así encima de la mesa. Pero bueno, más o menos te apañas. El desbloqueo facial, esto es una cosa que me ha parecido que funciona muy bien pero tiene una pega y creo que ya lo comenté en un unboxing, no estoy seguro. Y es el tema de que yo bloqueo, se activa y habéis visto que me ha desbloqueado sin yo tocar nada. ¿Por qué? Porque se enciende lo que sería esta especie de pantalla activa por el tema del sensor de huellas, pero al mismo tiempo también se activa el desbloqueo facial y me desbloquea el móvil. Y esto es una mierda porque no hay forma de quitarlo, yo no he encontrado la forma de quitarlo y esto cuando dejas el móvil, por ejemplo, encima de la mesa, según en qué posición estés, te detecta y tensión de la pantalla. Y muchas veces pues directamente lo bloqueo, por lo que sea, pues lo tengo aquí en la mano, lo bloqueo, estoy hablando no sé qué y de repente se desbloquea. Habéis visto que se desbloquea solo sin yo tocar nada, por el simple hecho de que se activa la especie de pantalla esta activa, pero al mismo tiempo el desbloqueo facial también se activa. Y no debería ser así, el desbloqueo facial debería activarse cuando yo pulso, ¿vale? O cuando yo levante, pero no estando el móvil quieto. Es que estando quieto eso no debería hacerlo. Entonces es una mierda porque aparte de que te está gastando batería es que te hace desbloqueos continuos sin tú quererlo. Entonces es una cosa que quería comentar, el sensor de huellas funciona muy bien. A ver, me tengo que poner así medio de lado para que no me... Funciona bastante bien, no sé si exactamente como el del Mi 9, es un buen sensor de huellas. No va como el de, por ejemplo, el Huawei P30 Pro, que para mí a día de hoy es el que más me gusta, el que creo que funciona mejor. Pero funciona bien, estáis viendo que no falla. Funciona bastante bien. Pues seguramente si no es como el del Mi 9, será bastante similar. Una cosa que no me ha molado y que esto quería comentarlo es el tema del peso. Lo mostré en el unboxing, son 209 gramos el móvil solo y con la funda 239 gramos. Con la funda es un disparate, es un trasto, es una funda pesada porque está, o sea, protege súper bien el móvil, es una funda de calidad. ¿Habéis visto? Ahí se me ha desbloqueado el móvil y no he tocado nada, es que me da una rabia. Pero aquí pasan dos cosas. El móvil sin la funda es ultra resbaladizo. O sea, si no llevas la funda, ten por seguro que en algún momento se te va a caer y como se te caiga ya os digo que esto tiene toda la pinta de que la pantalla la revienta. O sea, entonces me parece que está mal, o sea, es muy resbaladizo, está muy chulo, pero es muy muy resbaladizo y sin funda yo no lo llevaría. Yo particularmente si quiero que sobreviva el teléfono no lo llevaría, pero es que con funda es un ladrillo. Pesa un huevo, 239 gramos. No se me hace cómodo, no se me ha hecho cómodo, no me he llegado a acostumbrar a él cada vez que lo sacaba y decía, joder, qué trasto. Y ya si encima cogía otro teléfono que pesase un poquito menos, enseguida lo notaba. Entonces se me ha hecho muy trasto y es un móvil que, bueno, tienes que tener claro que está orientado para jugar. Y aunque lo puedes utilizar de móvil personal perfectamente, ya sabes que es un móvil pesado, ¿vale? Tienes que acostumbrarte a que el tema del tamaño, más o menos, pues como la mayoría de móviles de hoy en día, quizás un pelín más grande. El grosor creo que eran 8,8, que no entiendo tampoco por qué no lleva jacks auriculares. Pero el tema del peso y sobre todo lo resbaladizo que es, que sin funda no puedes llevarlo, se me ha hecho bastante incómodo, ¿vale? Luego a nivel de calidad, construcción y todo esto, el móvil es una pasada. O sea, en el unboxing me quedé flipado porque es que es chulísimo, es un móvil chulísimo. Pero ya os digo que no es un móvil que se pueda llevar cómodo sin funda. Más cosillas que tengo por aquí apuntadas, pues evidentemente a nivel de hardware, creo que no hace falta decirlo, ¿no? Snapdragon 855, 8 o 12 GB de memoria RAM, evidentemente también DDR4X y 128 o 256, consecutivamente, ¿vale? La de 8 y 128, 12 y 256 de almacenamiento UFS 2.1. Evidentemente el rendimiento del dispositivo es un disparate, o sea, vas a poder mover absolutamente cualquier aplicación y cualquier juego sin despeinarte. Y todo funcionando perfecto, con tiempos de carga brutales. O sea, esto me lo podía haber saltado, pero bueno, pues si alguien tenía dudas, el teléfono es un bicho. A nivel de Antutu, la puntuación son 370.000 puntos más o menos. Está más o menos igual que el Mi 9, por lo menos la versión de 8 y 128, supongo que la de 12 dará un poquito más. Pero que realmente tenemos el hardware más top y que lo va a poder mover absolutamente todo sin problema. Tema del audio. Ya comenté en el unboxing que no me daba la sensación de que me impactase tanto como yo me esperaba, con el doble altavoz en estéreo y siendo un móvil gamer y tal, que creo que tiene que tener cierta potencia y, no sé, tiene que estar bastante orientado a ese tema, ¿no? A la experiencia. Y realmente en este caso tenemos un buen audio, tanto de volumen como de calidad. En cualquier otro móvil me parecería cojonudo, pero por ejemplo, ponerse aquí al lado un S10 y el S10 se lo come. Y estamos hablando de que este es un móvil orientado, por lo menos a que esta experiencia sea lo mejor posible. Entonces, ya os digo, está bien, pero para ser un móvil gamer me esperaba más. Creo que ahí no termina de cuadrarme, ¿vale? Entonces voy a poner esta canción, por ejemplo, para que lo escuchéis. Ya os digo, un buen audio, pero yo me esperaba un poquito más, sinceramente. Otra cosa que no me ha molado, que no tenemos auxiliar, no tenemos auxiliar, bueno, entrada para los auriculares, ya de 3.5, que realmente en un móvil gamer tampoco tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es un móvil que supone que le vas a dar bastante caña, que en cualquier momento vas a necesitar estar cargándolo y al mismo tiempo, si quieres ponerle los auriculares, si no son Bluetooth, no vas a poder, porque tienes una sola entrada, ¿vale? Entonces ese sería el fastidio. Evidentemente te viene el adaptador para el jack, pero no puedes utilizar los dos a la vez. Y en este tipo de móviles, y teniendo el espacio que tiene, que creo que tiene espacio de sobra, creo que debería de llevarlo. Otra cosa, el volumen con el auxiliar no es excesivamente bueno. En el coche, sobre todo, lo he notado, le falta un poquito de volumen. En teléfonos de Xiaomi con Miui, habitualmente, pues desde la región lo cambias y sueles poder mejorar esto, puede sueler aumentar un poquito el volumen. En este caso no tenemos la opción de la región, no se puede cambiar, por lo que el audio que hay es el que hay. Y me parece que es un poquito justito. Luego, el tema de la pantalla. Tenemos un panel de tecnología AMOLED, 6,39 pulgadas, resolución Full HD+, que está muy bien. O sea, estamos delante de un panel que está muy bien, pero son 430 nits de brillo. O sea, ya un Redmi Note 7, para que os hagáis una idea, tiene 450 nits de brillo. Un teléfono de gama alta normal ronda sobre los 500-600 nits de media. Y en este caso, 430. ¿Qué os quiero decir con esto? Que buenos ángulos de visión, tenemos una interpretación del color que me parece muy buena, está bastante currado, pero le falta brillo. O sea, cuando estamos en exterior, no es un disparate, pero yo he notado que le falta brillo. Aquí en casa no hay ningún problema, pero en la calle sí he notado que cuando me da el sol directo, y siendo un panel AMOLED, me esperaba otra cosa. O sea, ya os digo, tenemos un panel que a nivel de colores y todo esto me gusta mucho, se ve muy bien, los ángulos están genial. Vais a ver que no cambia de color ni hace cosas raras, pero le falta un poquito de brillo para cuando estamos en exterior. Así que en este punto me da un poquito de pena, la verdad. A nivel de conectividad, ya os he comentado la doble antena Wi-Fi que tenemos en la parte trasera, y en el resto de apartados, pues, salvo que no tenemos chip NFC, que esto es algo que no entiendo muy bien, siendo el móvil que es y en el precio que tiene, por lo demás muy bien. O sea, el Wi-Fi, ya os digo, que funciona perfectamente. El 4G también perfecto. Os voy a poner por aquí una tarjetita con las bandas que tiene para que veas si es compatible con tu país. No tenemos radio FM, no tenemos puerto infrarrojo, pero bueno, lo que sí que tenemos, que sería GPS, NAS, Beidou y todo eso, funciona perfectamente. Y bueno, salvo las carencias que os acabo de comentar, que eso ya tienes que valorarlo si a ti te interesa o no, por lo demás, lo que tiene sí que funciona perfectamente, ¿vale? En ese aspecto ningún problema. A nivel de batería, tema importante en un teléfono gamer. Lo primero de todo, os hablo de horas de pantalla. Entre 7 horas y 7 horas y media de pantalla activa, dándole un uso normal y metiéndole entre ese uso normal un poquito de caña, ¿vale? Algún juego y tal. 7 horas, 7 horas y media. Me parece una autonomía que está bien, son 4000 mAh de batería. Tenemos carga rápida hasta 27W, que hace una carga de 1 hora y 40 minutos, ¿vale? Lo que sería la carga completa. Y está bien, está bien. O sea, es lo que esperaba, más o menos, entre 7 horas y media a 8 horas de pantalla activa. Ha estado entre las 7 horas, 7 horas y media. Y me parece que tiene una buena autonomía, ¿vale? Le podemos dar caña y no nos tenemos que preocupar demasiado de esto. Luego, a nivel de apartado fotográfico, tenemos doble cámara trasera, doble sensor. El principal, que según pone su página web, es de 48 megapíxeles, aunque te hace un cuadro en uno de estos y al final la fotografía te la saca en 12 megapíxeles. Y de hecho, aunque tú te vayas a los ajustes, que estáis viendo que está en la aplicación de cámara de Xiaomi, que luego hay gente que me dice no tiene nada que ver con Xiaomi. A ver, Xiaomi tiene un porcentaje, ¿vale? Creo que era el 48% de la marca o algo así. Pero bueno, lo que estáis viendo es que la aplicación de cámara, por lo menos, es la de Xiaomi. Y lo que pasa en la aplicación de cámara de Xiaomi es que si tú te vas, por ejemplo, a la calidad, no te permite cambiar la resolución. Te permite poner alta, estándar o baja. O sea, no hay opción de poner megapíxeles, ¿vale? Por lo que dispara a la resolución que dispara. Y no veo aquí ninguna opción para poner... Bueno, no me he metido en el modo pro. A ver si en el modo pro me da la opción de poner 48 megapíxeles. No. No te lo permite. Se supone, según su web... ¡Ay! Se me ha movido la cámara. Según su web que la cámara es de 48 megapíxeles, pero que es un 4 en 1. Y al final lo que son las fotografías, que es lo que importa si yo hago una captura... Vamos a hacer una foto. Y me meto aquí. A ver, vamos a darle solo una vez. Y me meto en información. Vamos a ver que la captura está hecha a 12 megapíxeles, ¿vale? Con un peso de 4,2. Apertura focal 1.8, que sería la de la lente principal. Bueno, en realidad sería 1.75. Y el segundo sensor, que también sería de 12 megapíxeles, que sería un teleobjetivo con zoom óptico por 2, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Ahí lo activamos. Zoom óptico por 2. Que sería una apertura focal 2.2. Una cosa que eché en falta, que lo dije en el unboxing, es que no tenemos el modo nocturno. Bueno, a nivel de fotografía nocturna, se ha comportado bien para ser un móvil orientado al gamer, pero en su precio, desde luego, no está a la altura de un OnePlus 6T o de un Xiaomi Mi 9. Y el modo noche creo que le habría venido muy bien. Y esto básicamente es un añadido por software, porque lo tienen móviles como el Redmi 7. O el Redmi 7 no me acuerdo, pero el Redmi Note 7 seguro que sí. Entonces, no entiendo. Sí que tenemos inteligencia artificial, pero no entiendo por qué no le han añadido este modo noche, que creo que le hace un mundo a las cámaras de Xiaomi. Así que, bueno, a nivel de fotografía, pues de día tenemos un apartado fotográfico buenísimo, una interpretación del color espectacular, muy buen balance del color, lo que sería la compensación de exposición también genial. Y luego, el modo retrato, pues me parece también muy bueno. De noche ya le cuesta un poquito más, pero por el día hace un modo retrato súper guay. Y hace un recorte bastante bueno. Que esto Xiaomi, pues hace tiempo que lo tiene cogido por la mano. Luego, en fotografía nocturna, ya os digo, no está mal, pero que le habría venido muy bien este modo noche, que básicamente es una implementación por software, y no entiendo por qué no la han incorporado. A nivel de vídeo, pues graba bien, porque estabiliza muy bien, pero hay una pega, y es que no tenemos 1080 a 60 fotogramas por segundo. No termino de entender muy bien esto. Ya lo enseñé también en el unboxing. Lo metemos aquí en ajustes. Aquí, y vamos a ver que tenemos, a ver dónde está, aquí. Tenemos hasta 4K 30 fotogramas por segundo, 1080 a 30 fotogramas por segundo, pero no tenemos 1080 a 60 y 4K a 60, que el 4K, bueno, todavía lo entiendo. De todas formas, Xiaomi en este caso, y digo Xiaomi porque la aplicación es de Xiaomi, el tema del vídeo a 60 fotogramas por segundo no lo lleva bien. Entonces tampoco es algo que me preocupase demasiado, porque no lo iba a utilizar hasta que no lo mejoren, porque a día de hoy el 1080 a 60 no lo tienen bien cogido, por lo que, bueno, tampoco me parece nada alarmante, pero que no termino de entender, porque no lo incorporan, ¿vale? Otra cosa que os quería comentar es el tema de la cámara lenta. Aquí podemos poner los fotogramas por segundo que queremos que la haga. Normalmente lo vamos a poner a 240, y es que hace una cosa que no tiene mucho sentido, y es que en lugar de hacerte un vídeo a cámara lenta, parece que te hiciese como un timelapse, ¿vale? Te lo hace como a cámara rápida, y, o sea, no se puede utilizar la cámara lenta. Le he puesto la última actualización, pero da igual, o sea, no han corregido esto, por lo que la cámara lenta ahora mismo en este móvil no es funcional, te hace como si fuese una cámara rápida y, bueno, te hace un destrozo ahí del vídeo que no sirve para nada. Así que, pues sería una pega, ¿vale? Por último, a comentar, bueno, la cámara frontal que es de 20 megapíxeles, que tiene un buen gran angular, ahí guay, y luego, pues, a nivel de calidad, si tienes algún contraluz y tal, le cuesta trabajo, si no, pues más o menos se salva, pero tampoco es ningún disparate, ¿vale? Dentro de su precio, pues vamos a ver mejores opciones, pero que, evidentemente, por lo cual no tienen otras cosas que si tiene este móvil, como un móvil gamer que es, ¿vale? Ahora sí, para terminar, el tema del software, donde vamos a tener Android, como estáis viendo, pues prácticamente puro. Eso sí, tenemos la capa de personalización de Black Shark, que esto lo vamos a ver aquí, actualización del sistema. Joy UI, que es una capa que básicamente, pues, por el tema de los añadidos que le hace para la configuración del LED, para el botón de Black, del Shark Space y todo esto, pues necesita también su propio sistema de actualización para ir corrigiendo todo esto y no depender, pues, por ejemplo, como dependería Android One de Google directamente para la actualización, pero por lo demás es que es Android puro, ¿vale? El launcher este se lo he puesto yo, porque con el launcher original el tema de los gestos no me mola, porque hay que deslizar dos veces para abrir el box de aplicaciones. Bueno, no está bien implementado, pero cambiándole el launcher y poniéndole el que tú quieras, pues sí que funciona. Pero vamos, que estéticamente el launcher es prácticamente el mismo que estáis viendo, lo único que el otro, pues, el tema de los gestos no lo gestiona bien o no como a mí me gusta, ¿vale? Por lo demás, pues, estáis viendo, tenemos aquí lo del ajuste de efecto de luz, base de juegos, que esto, pues, si quieres configurar un poquito, aunque esto también lo puedes hacer desde dentro. Y por lo demás, pues, esto que estáis viendo, que es Android puro, nos ponemos aquí a pantalla, vamos a ver que en cuanto a configuración tampoco es que haya muchas cosas, pantalla ambiente, que lo tengo desactivado y aún así se activa, se enciende, ¿vale? Cuando me llega una notificación, no sé, o sea, no entiendo muy bien, aquí tiene algún tipo de error. Por último, comentaros, aunque he dicho que lo último era lo otro, pero lo último es esto, el tema de las versiones. Tenemos dos versiones que serían de 8 y 12 GB de memoria RAM con dos almacenamientos también, 128 y 256, consecutivamente, ¿vale? La de 8, 128 y 12, 256 en color negro, el de 8 GB en color gris, el silver, el de 12 GB y luego los precios, 549 para el de 8 GB y 649 para el de 12 GB, ¿vale? Es un móvil que, evidentemente, está orientado para lo que está orientado. Se puede utilizar como móvil de día a día sin ningún tipo de problema porque, por lo general, es bastante equilibrado, pero eso sí, el tema del peso a mí se me ha hecho bastante incómodo, ¿vale? Tanto con la funda porque se me hace demasiado pesado como sin ella por el tema de que resbala muchísimo. Entonces, esto tenéis que tenerlo también muy en cuenta, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de compra a mi aparato, que son los que me lo han dejado, la versión de 8 y 128 por 400, no 400, no, 549 euros y ya pues valoráis vosotros después de lo que yo os he comentado. Si os ha gustado el vídeo, like, si eres feliz dejando tu like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, familia!